Hoy tenemos una función especial del programa de cultura tributaria, que es un programa que hemos implementado desde principios de años, que fue un pedido del Intendente Gabriel Catopodis, que es encontrar una forma de, en alguna medida, hacerle algún reconocimiento a todos aquellos vecinos que están al día con el pago. Los municipios a veces necesitan que el contribuyente esté al día, a efectos de mantener sus cuentas ágiles para el trabajo recíproco de las obras que hacen en cada partido. En este caso, en el Partido General San Martín, la forma de retribuir y agradecerle al vecino en su cumplimiento normal es de obtener localidades para ver obras de importancia y aprovechando el Cine Teatro Plaza, que es uno de los más lindos que hay en el partido, invitan a aquellos vecinos a ver esta obra, Toc Toc, que es en este caso, como otras oportunidades se han dado diferentes temas. Hoy hay una función especial de la obra Toc Toc, que obviamente es una obra muy reconocida, y la verdad que hoy van a haber más de 550 vecinos del municipio que están al día con el pago de sus tasas, disfrutando de este beneficio. Una alegría que el municipio puede agradecer al vecino por pagar los impuestos. Escuché un montón de críticas muy buenas y teníamos mucha curiosidad, siempre teníamos pensado ir y ahora que lo teníamos acá cerca y con este beneficio, no nos podíamos perder. La verdad, el público es fervoroso, la pasa muy bien, y si el público la pasa muy bien, nosotros la pasamos mejor todavía. Así que contentísimos, si contentísima de las tres funciones que hicimos a Salas Llena. A San Martín ya viene varias veces, siempre que venimos acá el público recibe muy bien, es un barrio que le gusta mucho el teatro, viene, se aboca, siempre a Salas Llena, y con esta obra en particular que es muy interesante, mucho más. Muy bueno para todos nosotros, los que vivimos aquí en San Martín, está una buena actitud del municipio, que a todos los que estamos así en orden, que nos regalen entradas para venir a ver esto. Es un mimo que nos hace el municipio a los contribuyentes, así que venimos a disfrutar de ese mimo que nos están regalando. Volvemos a San Martín una vez más, siempre es un placer volver, y esta obra que nos da todo el tiempo satisfacciones de llenar en todos lados, así que bueno, felices de venir acá a San Martín. La gente es muy cálida y agradece muchísimo, pensá toda la gente que no puede ir a Capital, trasladarse a Capital porque le queda lejos, entonces que vos vengas es un agradecimiento enorme, la verdad que muy contentos. Sí, la verdad que es muy sencillo, simplemente a través de la web, ingresando a la página del municipio, www.sanmartin.gov.ar, ingresan al botón de Cultura Tributaria, ahí van a encontrar toda la información de las obras que están en curso, que incluye dos tipos de beneficios, por un lado la participación en obras de teatro que se realizan acá, en el Teatro Plaza, que es donde estamos hoy, y también obras que se realizan todos los meses en el pequeño teatro. Y adicionalmente a eso, desde el mes de agosto se implementó también, dentro del programa de Cultura Tributaria, el programa de San Martín Lee, que le permite también a los vecinos que están al día con el pago de las tasas, solicitar distintos libros que han sido seleccionados por la Secretaría de Cultura.